El resplandor que hay dentro de mí sirve para todos. Esperanza dice que es el resplandor. Conocimiento. Pureza. Ciencia. Amor. Amnistad. Valor. Escucha tu corazón como grita toda voz. Lo que menciona es no perder. No hay que dudarlo. Solo pelea y ya está. Lo lograrás. Nadie puede más que tú. Solo hazlo sin huir. En el mañana hay que pensar. Es el momento. Realiza lo que hay que hacer. Debes luchar. En tu mano lo podrás notar. Si lo intentas dale mucha fuerza. Piensa en ti. Escucha a tu corazón. Consigue romperlo. Peleando hay que iniciarlo. En el futuro hay que pensar. Confía en ti mismo. No debes dudarlo. Es la hora de empezar. No hay que cesar. Hay que luchar. Cuando no puedas seguir. Y tus piernas tiemblen ya. Siente los ojos de quien cree en ti. Tienes amigos. Ellos te dan su amistad. Y su valor. Oye al viento pregonar. Esta historia que nació. Un gran mañana que empezarás. Abre la puerta. Confianza debes tener. Hay que luchar. Hoy tu sueño se hace realidad. Dale fuerza que tu ser despierta. Para triunfar. Escucha a tu corazón. Consigue romperlo. Consigue romperlo. Peleando hay que iniciarlo. En el futuro hay que pensar. Confía en ti mismo. No debes dudarlo. Es la hora de empezar. No hay que cesar. Hay que luchar. No hay que ser despierta. 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 Consigue romperlo, peleando hay que iniciarlo En el futuro hay que pensar Confía en ti mismo, no debes dudarlo Es la hora de empezar Consigue romperlo, peleando hay que iniciarlo En el futuro hay que pensar Confía en ti mismo, no debes dudarlo Es la hora de empezar ¡Hay que luchar! ¡Suscríbete al canal!